¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Antes de Medianoche. Ustedes ya saben, el mejor resumen de noticias de la televisión argentina. Hemos preparado lo mejor que hemos podido, este resumen de actualidad, para que ustedes se pasan a dormir informados y se levanten de la misma manera. Vamos a arrancar con lo importante, los títulos. Bueno, vamos a hablar de lo que ya podríamos, no sé, empezar a considerar, empezar a hacer un probe. Hay tantos dólares, no sé, como especie de pájaros, no se me ocurre, especie de hormiga, no se me ocurre con qué compararlo, porque son tantos los dólares que es una terrible confusión. Es más fácil hacer un algoritmo, ¿no? Alejandra se llamaba, tenía 74 años, ¿qué nos está pasando? Realmente, ¿no? Así es necesario, esa violencia fuera de... Nos vamos hablando de violencia, nos vamos hablando de caos y de salvajada. Esto estaba cantado, estaba cantado por la polarización. Trofeo de campeones y la... Vamos a seguir con policiales y vamos a hablar de lo que parece un déjà vu, pero ahora, porque... Ok, lo dijimos en los títulos, apenas arrancábamos. No todas las noticias son malas, no, las noticias siempre son buenas porque se sabe. Vamos a ver, diputados, ¿qué está haciendo? Que, bueno, están trabajando, a ver. ¿Cómo va a estar el tiempo en los próximos días? Importante. Mañana jueves sale el sol, adiós, gracias. Un poquito de Mendoza en Buenos Aires, sí. 12 de mínima, 27 de máxima, una amplitud térmica complicada. Cuidado porque acá es donde nos resfriamos. Viernes, bueno, ya se pone más porteño, se pone más bonaerense. 14 de mínima, 26 de máxima, parcialmente soleado, vamos a decir. Lo mismo ocurre el sábado. 15 de mínima, 25 de máxima, 10 de amplitud térmica. Es un montón. Estamos teniendo amplitudes térmicas complejas, muy amplias. Entonces, muy, muy grandes, valga la redundancia. Entonces, hay que tener cuidado porque no sabemos si estamos en verano o en invierno. Nos levantamos en el Polo Norte y nos acostamos a dormir así, está en el Caribe. Está heavy, ¿no? Loco como este país. Pero no tan locos como estos. Como estos que hicieron una banda multiracial, verdaderamente. Desde escoceses hasta jamaiquinos. Bueno, obviamente, los ingleses y los bretones tienen más colonias. Escuchame, aquí en una estantería de farmacéutica. Uh, dije una... Bueno, no importa. Lo cierto es que hoy estamos yéndonos con You Before You. I can help falling in love with you. No puedo evitar enamorarme de ti. Un temazo precioso. No vamos. Vamos, se me portan mal, la pasan bien. Los encuentro mañana a partir de las once y media de la noche con mucho más antes de medianoche. Gracias por estar ahí y empujarse con nosotros.